¡Fresos políticos, libertad! ¡Fresos políticos! ¡Fresos políticos, libertad! 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 Y es que, compañeros y compañeras, somos una juventud que, junto a cada vez más sectores populares, como vemos hoy, llenando esta Puerta del Sol, nos enfrentamos directamente a este régimen, porque tenemos muy claro que lo único que nos da este régimen es precariedad y palos, como estamos viendo esta semana en Cataluña, desde las imágenes de una brutal represión. Tenemos claro que queremos tomar el futuro en nuestras manos, que ya está viendo que decidan por nosotros y por nosotras, y que queremos decidirlo todo. Y para eso sabemos que tenemos que movilizarnos en Cataluña, pero también en el resto del Estado. ¡Fresos políticos, libertad! 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 ¡ ¡Gracias!